Música Pero aquí vamos a hablar de medicamentos Bien, aquí estamos de vuelta una vez más Este es el matutino del país por el canal 6 El canal del sol, gracias por continuar con nosotros Y vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado, Roberto Así es, que bueno que contamos con Adolfo Pérez E ingeniero, así como ustedes lo ven Así es Ingeniero Adolfo Pérez, director general de Promesa Cable Y hay un tema bastante latente Pero podemos hablar con él de muchos En Estados Unidos, Adolfo Primero la bienvenida, ¿no? Buenos días, muchas gracias Bienvenido Y tu papá, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios Bien Bien, mejorando, bien Bienvenido al matutino Amigo suyo el papá, desconocido Un viejo dirigente ¿Del terreno? Del viejo partido Del viejo partido Del viejo partido blanco ¿Y quién es? No, si a mí es el que yo, Adolfo Pérez Ok Ustedes saben la cédula por casualidad de un Adolfo Son gente que yo admiro mucho Aunque ellos no me conocen No me han tratado Este es tu casa Gracias Hay muchos temas Promesa Promesa Nace con un brazo social Dentro de todas las estrategias de salud De la República Dominicana Ha dado un giro hacia la modernización Y ahora mismo tiene una situación importante Con los El programa de medicamentos de altos costos Pero yo quiero Que la dinámica No quedarme con el monopolio ¿No? De la afectividad Y de la admiración Para que Gracias El equipo y los contertullos puedan cuestionarte Pero si usted se siente bien Tómese media hora y sigue hablando Buen día, Adolfo Qué bueno que estés aquí Que nos puedas acompañar Y que nos puedas decir algunas cosas Sobre Promesa Cal Que es uno de los De las instituciones del Estado Que facilita un servicio Fundamental Vital Para mucha gente que no puede subsistir Si no es con esos medicamentos Cuéntanos la historia de Promesa Sí, nosotros estamos trabajando en tres vertientes La primera de ellas Con la red de farmacias del pueblo Que ya son 622 De las cuales 79 Se han inaugurado En esta gestión del presidente Luis Abinader Tenemos también la responsabilidad Del abastecimiento De los hospitales públicos Unidad de atención primaria Hospitales castrenses Sistema Nacional Público de Salud Ahí le damos abastecimiento A más de 180 hospitales Más de 1600 Unidad de atención primaria Y la tercera responsabilidad Que tenemos Es garantizar el abastecimiento A través de compras En tiempo oportuno Al programa de medicamentos De alto costo Entonces digamos que en esos tres ámbitos De acción Nosotros estamos trabajando Y estamos cumpliendo con nuestro rol Los hospitales ¿Tienes medicamentos suficientes? ¿Tú puedes asegurarnos eso? Bueno, yo le puedo asegurar Que el presidente Luis Abinader Ha duplicado el presupuesto Que se destina Para garantizar abastecimiento A los hospitales ¿A cuánto asciende? Ya supera los 3 mil millones de pesos Ese presupuesto Que era unos 1.540 millones de pesos Hasta el año 2022 Fue un presupuesto Que se mantuvo inalterable Prácticamente con ligeras variaciones Desde el año 2014 Hasta el 2020 Luego en el 2020 21 subió Como consecuencia De la pandemia del COVID-19 Pero era dirigido especialmente En esos insumos Y en esos productos Orientados a combatir el COVID-19 Pero en realidad Ese presupuesto Para abastecimiento hospitalario No sufría modificaciones significativas Hasta que el presidente Luis Abinader Decidió el año pasado Duplicar el presupuesto Por eso Nosotros ya a partir De las próximas semanas Incluso ya lo hemos estado haciendo Estamos entregando ya El doble de las cantidades De todo lo que usualmente Se le entregaba desde Promesecal A todos los hospitales del país Y a las unidades de atención primaria Con eso Aunque todavía falta un techo Un espacio Digamos para garantizar Un abastecimiento al 100% Pero hemos dado Un paso trascendental Porque estamos duplicando Las cantidades ¿Y qué incluye ese inventario? Medicamentos En sentido general Insumos médicos Como batas Guantes Jeringuillas Y todos los medicamentos De uso cotidiano De los hospitales Los sueros Los salinos Las soluciones Medicamentos Antibióticos En fin Todo lo que se utiliza De manera cotidiana En los hospitales públicos Todo eso se compra en Promesecal Y se le entrega A todos los hospitales del país Adolfo Algo muy importante Que tú en el inicio Hablaste Las farmacias del pueblo ¿Cuántas tú dices Que encontraron? ¿Cuánto han implementado En este gobierno? ¿Y hacia dónde van actualmente? ¿Dónde están trabajando? ¿Dónde van a llegar Esas farmacias Que son tan importantes Para la comunidad? Nosotros en la actualidad Tenemos 622 farmacias Le decía De esas 622 79 Han sido inauguradas En esta gestión ¿Hacia dónde vamos? Bueno Vamos a llevar farmacias A todos los territorios Rurales del país Que en la actualidad No cuentan con un espacio Para dispensación De medicamentos Ni público Ni privado Nada más en zonas rurales Bueno Le estamos dando privilegio Le estamos dando prioridad Porque de lo que se trata Es de garantizar Acceso a medicamentos Ya en los territorios urbanos El Gran Santo Domingo Tenemos una cantidad Significativa de farmacias Igual que en la provincia También de Santiago Y en los municipios Cabecera Tenemos farmacias Entonces De lo que se trata Este proyecto Porque es un proyecto social Es de garantizar Que aquellas comunidades Que están apartadas Que para tú comprar Un acetaminopén Un jarabe Que te puede costar 10 pesos 20 pesos En una farmacia del pueblo 5 pesos Tiene que gastar 50 o 100 pesos En transporte Entonces nosotros Estamos colocando Las farmacias En los territorios Y ubicándolas En las unidades De atención primaria Que es como ordena la ley Que deben estar En recintos públicos De salud Entonces Hay más de 1.600 Unidades de atención primaria Todavía tenemos Apenas 622 farmacias Del pueblo Quiere decir Que tenemos mucho espacio Hacia donde crecer Y nosotros En nuestra gestión Lo que hemos priorizado Son los territorios rurales Para mejorar la vida De la gente Que vive en esas comunidades Y llevar los medicamentos Allí Creemos en ese enfoque Territorial De desarrollo En las comunidades Y así lo hemos hecho Y pienso que ha sido De gran avance Porque cuando nosotros Totalizamos la cantidad De población impactada Por las 69 nuevas farmacias Estamos hablando Que ya más de un millón De dominicanos y dominicanas Tienen acceso a medicamentos En el lugar donde vive Anteriormente Tenían que desplazarse 30 minutos 40 minutos Para poder comprar Su medicina Entonces El proyecto de farmacia Del pueblo Es seguirlo fortaleciendo Seguirlo llevando A esas comunidades Que todavía no tienen Un lugar de acceso ¿Y cuáles son los medicamentos Que pueden las personas Encontrar? El cuadro básico De medicamentos De la República Dominicana Los medicamentos esenciales Antibióticos Analgésicos Arabes Antigripales Y los más comunes Los de mayor venta Mayor demanda Los antihipertensivos La patilla para la presión Y los medicamentos Para la diabetes también La verdad es que La gente ha acatado Aceptado La gente ha podido Ver el trabajo Que nosotros desarrollamos Y no hemos tenido Ningún inconveniente Con calidad de medicamentos En la medida en que Nosotros estamos ofreciendo Estos productos Y que no hay ningún escándalo Ninguna situación Pues en esa misma medida También la confianza Queda reforzada Frente a la población Y yo le puedo decir Que lo que ha ocurrido En nuestra gestión En la farmacia del pueblo Es que ha aumentado las ventas Y si aumentan las ventas Es un reflejo De que la gente confía En lo que estamos haciendo Si comparamos Las ventas de este año 2023 Con la que nosotros Encontramos en el año 2020 Estamos hablando De un porcentaje De un 43% Por encima de ventas Mensual Que es lo que ocurría En aquel momento Entonces eso refleja Que la población Confía en el trabajo Que estamos desarrollando Eso en cierto modo Es así Tenemos que ver Que esa responsabilidad De la vigilancia sanitaria Y de garantizar Que los medicamentos Cumplan con su rol De manera efectiva Es de Dijemad Si el medicamento Tiene registro sanitario Desde Promesecal Yo estoy obligado A aceptar Que ese medicamento Entra en la licitación Y si tiene el mejor precio Va a ser adquirido Entonces Es una responsabilidad De fortalecer El presidente Acaba de emitir Un decreto recientemente De fortalecer La desconcentración De Dijemad Para fortalecerla Para robustecerla Para darle mejores capacidades Porque de lo que se trata Es que si el control A la hora de emitir El registro sanitario Es más riguroso Entonces Todo producto que esté En el mercado Todos van a tener La calidad suficiente Usted tiene razón Ciertamente es así Hasta Un límite Tenga cuidado La demanda No necesariamente Significa que usted Haya hecho conciencia Muchas veces Cuando no hay pan Venga el casabe Como se dice En los dominicanos Si definitivamente Que las farmacias Del pueblo Son una alternativa Para las familias Para cualquier bolsillo Los medicamentos Que nosotros vendemos En las farmacias Del pueblo Son asequibles Para cualquier bolsillo No importa el nivel De ingresos En la República Dominicana Y definitivamente Que lo que ha vivido El mundo Lo que se ha vivido Con la pandemia Del COVID-19 Luego la guerra Y todo lo demás Pues definitivamente Tiene un impacto En los precios Y los medicamentos De las farmacias Del pueblo Nosotros hemos garantizado Precios inalterables Durante toda nuestra gestión O sea el presidente Luis Abinader Le ha garantizado A la población dominicana En estos tres años Que no se haya tocado No se haya modificado Ni en un centavo El precio de un medicamento De los que se dispensan A través de la farmacia Del pueblo Y los precios privados Y los medicamentos Y los programas De medicamentos De alto costo ¿Cómo va eso? Va bien ¿Cuál es la situación Que atraviesa? Bueno la situación Que atraviesa En estos días Fue a propósito De una declaración De un servidor público Y entonces No, no Te vamos a preguntar Pero antes de eso O sea ¿Cuál es la situación No, el programa Está abastecido El programa se ha incrementado De manera significativa Ha sido este gobierno El presidente Luis Abinader Que ha duplicado El presupuesto invertido En el programa De medicamentos De alto costo No se va a reducir Como propósito Se va a ampliar Y se va a fortalecer Y se está ampliando Y se está fortaleciendo Bueno, no puedo hablar En tiempos futuros Tengo que hablar En tiempos presentes Porque está ocurriendo Estamos hablando Que el presupuesto actual Son 7.320 millones de pesos Cuando nosotros llegamos No alcanzaba Los 3.000 millones de pesos Es decir Que se ha duplicado O un poco más Y en términos De cantidad de pacientes Se ha triplicado Porque no llegaba A 6.000 pacientes activos Y ahora tenemos Más de 16.500 pacientes activos Solo este año 2.023 Se han agregado Se han incluido Más de 1.300 nuevos pacientes Ahora Hay una lista de espera Evidentemente Que es como consecuencia Del auge De las enfermedades catastróficas No solo en la República Dominicana Sino en toda Latinoamérica Y ese también es Una resultante De hábitos de alimentación El tema de Que no se hace Del deporte El tema del consumo De alcohol Cigarrillo Aratarajuca Lo vape El COVID-19 también A mucha gente le afectó Su sistema inmunológico En fin Hay muchas causas Que ya los médicos Son los que mejor Pueden explicarlo Que han incrementado La demanda Pero lo que tenemos Que ver es lo que se ha hecho Sabemos que todavía Falta seguir avanzando El presidente tiene la voluntad De seguir fortaleciendo Este programa Pero hay que reconocer El gran salto Que hemos tenido En este programa Que se ha triplicado En cantidad de beneficiarios E incluso Vamos a seguir ahora Incluyendo nuevos pacientes En lo que resta este 2023 Porque ya la próxima semana Ayer tenemos una reunión En el Ministerio de Salud Pública Con el personal De alto costo Y demás Y vamos a recibir La próxima semana Un nuevo requerimiento De compra Por mil millones de pesos Que tenemos disponible Actualmente Para incluir Más pacientes Y para comprar medicamentos Que son de mayor demanda En el programa De alto costo Especialmente Cáncer de mama Cáncer de próstata Para poder garantizar Para poder garantizar También el suministro En tiempo oportuno Y seguir fortaleciendo Hay una voluntad Hay una voluntad mayoritaria dice que Abinadel hasta el 2028 el Ministerio de Justicia se está trabajando, Adolfo. ¿Qué significa eso? ¿La consulta constitucional? ¿Y posible cambio en la Constitución que permita la reelección más allá? Es lo que tú estás planteando. El presidente Luis Abinadel es un hombre respetuoso de la Constitución y las leyes. Tú nunca verás, y te lo digo yo que lo conozco bien, que anduve en el país entero con el presidente Luis Abinadel, que fui su asistente político por muchos años, que compartí en el vehículo con él horas interminables de conversación recorriendo todos los campos de este país. Tú nunca vas a ver al presidente Luis Abinadel modificando la Constitución para prevalecerse de un beneficio personal. No, estamos hablando para el Ministerio de Justicia. Cualquier cambio que el presidente haga va a ser en beneficio del pueblo, pero nunca para procurar un interés personal o de grupo. Es para el Ministerio de Justicia, Adolfo. Adolfo, muchas gracias. Espero que te hayas sentido bien. Una última pregunta que no puedo... ¿Qué tal el baile? ¿Qué ritmo así de música te gusta? ¿Te gusta la salsa, el merengue, el bachata? No, no, no. Él no sabe de bachata. Merengue, pero... ¿Tú no conoces la bachata? Yo prefiero jugar baloncete. Brevemente, en cortas palabras, con sinceridad, con la transparencia que te caracteriza, que veo que eres un hombre muy sincero. Sí, digo lo que pienso. ¿Tú conoces un programa que se llama República Musical? Tiene que sí, tiene que sí. ¿Tiene que sí? ¿Y son punticos? ¿Tú conoces? Sí, también. Él me entrevistó en el año 2015. ¡Ay, mi padre! Adolfo, Adolfo. ¿Cómo sí usted? Adolfo, ya infórmate. ¿Tú lo conoces? Sí, sí, sí. ¿Tú lo conoces también? Breve la pausa. Y saludó a nuestra amiga también. A Danisa Vargas. Muchas gracias, Adolfo Pérez, por habernos acompañado a la mañana de hoy. Hoy tenemos una pausa. Hay más invitados en el matutino del país, de manera que nos queda bastante contenido. No se muevan. ¡Gracias, Adolfo Pérez! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.